Saludos a todos los que nos acompañan en un día sensacional. El ambiente es extraordinario y se nota con solo escuchar a la afición que hoy se ha dado cita en un gran número. Es un escenario fantástico. Se puede sentir el drama que rodea partidos como este. Lo que nos recuerda por qué el deporte del fútbol es el más querido en todo el planeta. Adelante entonces, que los protagonistas están aquí para darnos un gran show. Un formidable estadio de los más impresionantes en esta parte del mundo. ¡Gracias! ¡Arrancamos este juego! Sánchez Martán La juega hacia la derecha La mete por ahí Cambia y la manda al centro ¡La agarra sobroso! ¡Ay, carambolas! No puede ser Señor Martinoli, hay que revisarle los zapatos a este futbolista porque era una jugada muy sencilla y a final de cuentas, acabó tirando un verdadero champurrado. Se emplea ese disparo a los de Hopper ¡No es más, doctor! ¡Notable! ¡Enorme el portero! Esta no es una atajada cualquier ¡Impactante cabezazo! Esto no es una atajada brutal Al final, un buen remate Si hubiera notado, estaríamos hablando de una cosa de loco Ahí está el peligro Ahí está el peligro Y ahí está el jugadorazo y ahí va una pelota larga y les concede tiro libre no bueno la cabeza de este tipo parece un martillo un cabezazo desviado que no pasó nada Gallardo busca su delantero que imponente técnico que cañoso el viselecorde impresionante ese fue un golazo absoluto probablemente esta es una de las mejores pegadas que he visto en mi vida un gol absolutamente hermoso excelente visión y aún mejor la ejecución el partido está a 1-0 sin duda son los reyes del partido pero un gol puede convertirlo en bufones mucha posesión pero con nula penetración el balón va hacia adelante pelota al hueco que bien la vio Daniel Johnson así que el único gol del partido marcó la diferencia 1-0 el marcador forzar un saque de banda va por el balón pura pelota que gran barrida la mete por ahí esto se llama magia señores que desborde la pelota traspasó la línea un despeje digamos decente termina la primera mitad nos vamos al medio tiempo en particular a Martín Oli su actuación me ha gustado muchísimo y estoy seguro que a sus aficionados también los jugadores están muy contentos por el resultado la cuestión es si podrá mantener esta ventaja 45 minutos más la pizarra marca la diferencia de 1-0 quién sabe qué pasa en los segundos 45 suena Silbato y comienza la segunda parte la diferencia es de un solo gol sigue es una buena oportunidad no pudo conseguir limpiamente la pelota y está la vio venir tarjeta varilla buena pelota pero nadie llegó el pase fue demasiado lejos Álvarez impacta el arco vaya forma de atajar la pelota a la estatua para cuando cualquier cosa que se diga se quedaría corta ante semejante paradón y se le concede un tiro libre despeje larguísimo del portero y acá viene el pase largo al espacio buscó el espacio sin duda tiene que continuar así efectivamente o se lanzan por todo o se quedan fuera de combate no lo tienen que hacer de esta forma y aquí vienen los cambios no están esperados no existe ninguna sorpresa con esta modificación se había cansado y con problemas para mantener el nivel y va para adelante hace un corte de jugada espectacular ya se les venía la noche y ahora va largo va hacia el extremo izquierdo están buscando penetrar qué lindo espectáculo de pases Milan aprovecha la oportunidad que gran capacidad de recepción y al final de cuentas de definición el equipo ya selló su victoria un pase fuerte hacia adelante un pase largo al hueco impresionante la jugada puede convertir desde aquí amigos se termina una jornada más muy buenas noches a nombre del señor García Cristian Martinoli les agradece su preferencia Luis García ha sido un honor doctor contento como siempre señor Martinoli gracias a ti gracias a ti gracias a ti